Estimados estudiantes, ahora aprenderemos sobre las posiciones relativas entre dos rectas. Veremos el marco teórico y algunas aplicaciones. Vamos a identificar los rectos arqueológicos de nuestras culturas. ¿A qué culturas pertenecen las imágenes mostradas? Como ves en la primera imagen, esta es la muralla en la ciudad de Chanchan. Mientras que la segunda imagen es la ventana de piedra que se encuentra en la ciudad de Ollantaytambo, en el Cusco. Entonces la primera imagen pertenece a la cultura de Dechanchan. Y la segunda imagen pertenece a la cultura Inca. Bien, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué relaciones matemáticas se establecen entre dos filas horizontales que decoran estos muros? ¿Cuál será la relación entre las filas horizontales? Vamos a trazarlas. En la primera imagen, una primera fila horizontal y otra segunda fila horizontal. ¿Ya sabes qué relación podrías establecer aquí? Así, veamos en la segunda imagen. Una fila horizontal y otra fila horizontal. Claro, podemos observar que las filas horizontales están contenidas en rectas paralelas. Veamos la siguiente pregunta. Entre las líneas de las ventanas de la pared de piedra, ¿qué relaciones matemáticas podrías establecer entre sí? Muy bien. Vamos a observar las líneas de las ventanas de la pared. Aquí podemos observar dos líneas. Son paralelas. Paralelas. Muy bien. Ahora trazamos estas líneas que también serían de otro tipo. Líneas secantes. Entonces, entre las líneas de las ventanas podemos determinar rectas paralelas y rectas secantes. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué clase de ángulos forma las ventanas de la construcción mostrada? Aquí tenemos las rectas que hemos trazado, paralelas y secantes. ¿Qué ángulos podemos observar aquí? Veamos. Aquí vemos este ángulo. Es un ángulo, ángulo obtuso. Debido a que la medida es mayor que 90, 90 grados. Por aquí también tenemos otro ángulo obtuso. Ahora veamos otro tipo de ángulo. Este ángulo es un ángulo. Muy bien. Es un ángulo agudo. Su medida es menor que 90 grados. Estos dos ángulos tienen un vértice en común. Es por eso que se denominan ángulos opuestos por el vértice. Por aquí también podemos observar un ángulo llano. Es aquel ángulo cuya medida es 180 grados. Una línea. Por aquí veamos ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos cuya suma de sus medidas es 180 grados. Ahora veamos el croquis. A partir del croquis mostrado, esta imagen, vamos a completar esta tabla. Vamos a ubicar avenidas secantes, perpendiculares y paralelas. Vamos a dibujar y vamos a determinar la medida de los ángulos que la forman. Ubicaremos dos avenidas secantes. ¿Dónde encuentro dos avenidas secantes? Aquí observamos dos avenidas secantes. Se cortan, se intersectan en un punto. Vamos a dibujarla. Aquí está. Muy bien. Ahora buscaremos dos avenidas perpendiculares. ¿Ya lo encontraste? Claro. Por aquí tenemos dos avenidas perpendiculares. Se cortan en un punto, pero además forman un ángulo, un ángulo recto. Vamos a dibujarlo por acá. Muy bien. Ahí tenemos dos avenidas perpendiculares. Ahora dibujaremos dos avenidas paralelas. ¿Dónde es ubicado dos avenidas paralelas? Aquí hay dos avenidas paralelas. Lo dibujamos. Veamos. Aquí están dos avenidas paralelas. Ahora me piden la medida de los ángulos que la forman. Comencemos con la primera. Este ángulo es un ángulo agudo. ¿Cuánto medirá? 50 grados. Como estos ángulos son opuestos por el vértice, si él es 50, él también será 50. Y este ángulo, que es un ángulo obtuso, con este ángulo agudo, son ángulos suplementarios. Suman 180 grados. Si él es 50 grados, él será 130. Entonces, la medida de los ángulos que forman será 50 grados y 130 grados. 50 y 130. Ahora veamos los ángulos en las avenidas perpendiculares. Aquí está formado por cuatro ángulos rectos. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Entonces, las medidas que observamos acá, todas son 90 grados. Vamos a observar aquí. 90 grados. ¿Y cuál sería la medida de los ángulos entre las rectas paralelas? Entonces, como una se superpone a la otra, el ángulo mide 0 grados. Vamos a escribirlo por acá. 0 grados. Ahora, veamos algunas situaciones. Situación número 1. Nos dice, la gráfica que se muestra a continuación son escalones, donde se puede observar los puntos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O. Observa detenidamente la gráfica y sus puntos e identifica las rectas paralelas y perpendiculares. Considerando el orden de las proposiciones, se está mostrando algunas proposiciones, ¿cuáles serán verdaderas y cuáles son falsas? Justifica tu respuesta. Veamos la primera afirmación. Nos dicen que A, B, es... Esta notación es paralelas. Nos preguntan si A, B, es paralela a C, D. ¿Cómo será esta proposición? Vamos a trazar la línea A, B y también la línea C, D, para observar qué tipo de relación existe entre las dos. Muy bien. Observamos que las líneas son, son paralelas. Entonces, esta primera afirmación es... Es verdadera. Muy bien. Segunda, la línea E, G, es... Esta notación, ¿cómo se lee? Perpendicular. La línea E, G, es perpendicular a G, I. Vamos a trazar E, G, I, G, I. Muy bien, acá están. Son líneas perpendiculares, exacto. Entonces, esta afirmación también es verdadera. Veamos la tercera afirmación. Nos dice, A, O, es perpendicular a H, G. A, O, es esta línea vertical. Y H, G, es esta línea vertical también. ¿Serán perpendiculares? H, J y A, O. No, son paralelas. Esta proposición, entonces, es... Es falsa. Muy bien. Pasamos a la cuarta proposición. D, F, perpendicular a M, N. D, F está aquí. Dice que es perpendicular a M, N. M, N está por aquí. M, N es una línea horizontal. Y D, F es una línea vertical. ¿Cómo puedo determinar si no están juntas, están separadas? También, D, F es una vertical, que sería similar a L, N. Entonces, L, N con M, N. ¿Cómo son? Muy bien. Horizontal y vertical forman 90, 90 grados. Entonces, podemos afirmar que M, N también es perpendicular a D, F. Entonces, esta proposición es... Es verdadera. Veamos la última proposición. C, E es paralelo a K, M. C, E es esta línea vertical. Y K, M es esta otra línea vertical. Entonces, ¿qué podemos afirmar de C, E y K, M? Claro, son paralelas. Entonces, esta afirmación es... Es verdadera. Veamos ahora la siguiente situación. Situación número 2. Nos dice... Se muestra el siguiente sólido geométrico donde se observa diversas posiciones relativas entre rectas. Completa según la notación correspondiente y justifica tu respuesta. Aquí, observamos... A, B y B, C. F, M y G, H. Debemos colocar la notación. ¿No? Si son paralelas, usaremos este símbolo. Si son perpendiculares, este símbolo. Y si son secantes, este símbolo. Comencemos. En la primera nos dice... A, B y B, C. ¿Dónde está A, B y B, C? Aquí vamos a trazar... Ahí está... A, B y B, C. Acá hay un ángulo. Es 90 grados. Un ángulo recto. Entonces, ¿cómo son A, B y B, C? Son perpendiculares. Son rectas perpendiculares. Son rectas perpendiculares. Entonces, tenemos que colocar esta notación. Muy bien. A, B es perpendicular. A, B, C. Ahora veamos F, M y G, H. ¿Dónde está F, M? F, M y G, H. Ahí están las rectas. No se cortan. Entonces, son rectas paralelas. Tenemos que usar aquí esta notación. La colocamos. Muy bien. F, M es paralelo a G, H. ¿Cómo sería B, C ahora con D, C? B, C es esta línea. Ya la hemos visto. B, C. ¿Y dónde está D, C? D, C está aquí. Entonces, ¿qué ángulo forman aquí? Y 90 grados. Muy bien. Entonces, son rectas perpendiculares. Vamos a usar esta notación. Vamos a colocarlo aquí. B, C es perpendicular a D, C. Sigamos. G, D y P, D. ¿Dónde está G, D? G, D es esta línea vertical. Y P, D es esta línea oblicua. Pero, ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma aquí? Y 90 grados. Muy bien. Entonces, decimos que G, D y P, D son perpendiculares. Tenemos que usar esta notación. La escribimos. G, D es perpendicular a P, D. Ahora, Q, D y C, D. ¿Dónde está Q, D? Q, D. Esta línea oblicua. ¿Cómo es Q, D? Con C, D. ¿Cómo son? Se cortan en un punto. Pero no forman un ángulo recto. Solamente son líneas secantes. ¿Cuál era la notación para secantes? Esta notación, la escribimos aquí entonces. Entonces decimos que Q, D es secante con C, D. La última proposición. G, H. ¿Dónde está G, H? G, H. Esta línea horizontal. ¿Y dónde está A, B? A, B es esta otra línea horizontal. ¿Cómo es A, B y G, H? Muy bien. Son paralelas. Entonces usamos esta notación. Paralelas. G, H es paralela a A, B. Muchas gracias por tu atención.